Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La vicepresidenta Raquel Peña recorrió el municipio cabecera de Monteplata para motivar a su población a vacunarse contra el COVID-19, a la vez que supervisó la jornada especial de vacunación en varios puntos habilitados para ese fin. Tras concluir una reunión con el Gabinete de Salud que ella coordina en el Palacio Nacional, Peña partió a esa provincia donde aseguró que la vacuna es lo que va a sacar al país de la crisis provocada por la pandemia, permitiendo el retorno a la normalidad social. Destacó además que se están realizando esfuerzos comunitarios con la gobernación, alcaldía y organizaciones sociales para agilizar la inoculación en Monteplata de forma que esté mejor preparada para el inicio de la temporada ciclónica. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.